Draymond Green, 23, y Kevin Durant, 35, durante la final de la Serie del Oeste, Troy Taormina Usa Today Sports, los campeones Golden State Warriors vencieron este lunes a los Houston Rockets por 101-92 para ganar la Serie del Oeste por 4-3 y avanzar a la final de la NBA contra los Cleveland Cavaliers del Ebron Games. Con 34 puntos de Kevin Durant y 27 con 10 asistencias de Stephen Curry, los Warriors tienen ahora la oportunidad de revalidar su título logrado el año pasado ante los Cavs. Los Warriors ahora tienen balance de 5-5 en su historia en séptimos juegos de series de postemporada, pero desde 2015 el récord es mejor aún ya que les favorece 5-1 en estos partidos. Esta fue también la cuarta vez desde 1970 a 1971 que Golden State disputa el Juego 7 en las finales de Conferencia del Oeste y primera vez que lo hacía fuera de casa. Stephen Curry frente a Clint Capella, Thomas Vesey usa Today Sports, en postemporada como visitantes, los Warriors tienen balance de 60-102, incluyendo 22-14 desde 2015. Cada vez que un campeón vigente de la NBA enfrenta un juego 7 de finales de Conferencia ha ganado. El balance global desde 1984 es ahora de 9-0. Warriors de menos a más los Rockets, aprovechando su condición de locales y sin contar con Chris Paul, terminaron al frente en el primer cuarto 24-19, gracias a 14 puntos de su astro James Harden, líder anotador de la temporada regular. Manteniendo después su agresividad en el segundo cuarto, los Rockets abrieron ese tramo con una ofensiva de 10-4 ya a los 4 minutos tenían una ventaja de 11 puntos, 34-23. James Harden durante una acción de juego, Troy Tormina usa Today Sports, a pesar de que Harden fue un poco controlado en el segundo cuarto solo anotó 2 puntos, los Rockets se fueron al descanso intermedio manteniendo la ventaja de 11 tantos, 54-43. Los campeones fueron después tomando presión y arrancaron el tercer parcial con un ataque de 15-7 para acercarse a solo 3 puntos, 61-58. En pero, faltando 4 minutos y medio para el pequeño descanso Durant y Curry encestaronse en dos triples, el primero para empatar 61-61 y el segundo para irse arriba por primera vez 64-61. Los campeones apretaron el acelerador en el tercero y al terminar ese tramo ya comandaban las acciones 76-69 gracias a otro enceste de Durant. Dick Gordon y Nick Young, Troy Tormina usa Today Sports, Durant, terminó los últimos minutos del partido con 3 de 4 tiros libres para sellar el marcador de los campeones y le robó también el balón a Trevor Ariza en el último segundo para llevarse el boleto para la gran final. Curry anotó 7 de 15 triples, 21 puntos y el francotirador lleva 42 juegos seguidos de postemporada como visitante con al menos un triple. El récord estaba en solitario en poder del ya retirado Reggie Miller, 42. Con información de AFP, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets, Kevin Durant, NBA, Stephen Curry.